La animación es un arte. El Festival de Animación Contemporánea de la Ciudad de México nació en 2007 como parte de la formación de una generación de creadores emergentes. Animasivo es una plataforma dedicada a la animación contemporánea que busca promover, difundir e invitar a la producción de la imagen animada en nuestro país. Este proyecto inició hace 11 años dentro del Festival del Centro Histórico ante la falta de un espacio de programación de animación independiente. Cuando nace Animasivo no existe ningún lugar en el país donde se pueda estudiar animación. Ha cambiado a lo largo de estos 11 años mucho la situación. De hecho ahora tenemos 8 o 10 universidades o academias donde podemos estudiar animación. Incluso hay muchas páginas web, YouTube, Vimeo en los que podemos ver tutoriales gratuitos o pagando. Desde los orígenes del festival se ha incentivado a creadores para interesarse en esta técnica de movimiento de dibujos, figuras e imágenes. A mí me llena de orgullo que la gran mayoría de los estudios que existen en México, que tienen 5, 6, 8, 10 años, casi todos se forman en los talleres que oferta Animasivo desde los orígenes del festival. Porque lo que hace es invitar a una serie de creadores, animadores internacionales que son los que están formando con estos talleres a toda una generación de artistas y de animadores mexicanos. La animación ha logrado romper las barreras. Ahora los dibujos animados dejan de ser solo para niños e invitan a todo el público. Utilizamos una serie de temas, trabajamos mucho el documental animado u otros temas muy enfocados en un público adulto. Aunque también hay algunas actividades para niños, el público principal de Animasivo es un público adulto, es un público creativo, es un público que no entienden quizá la animación tanto como una técnica, sino como una forma de arte, como si fuera música, como si fuera escultura. Esa es la generación que nos interesa y el público hacia el que va. Este festival ha participado en otros estados de la República Mexicana, como Michoacán, Morelos, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México. Y a nivel internacional, como Argentina, Francia, Polonia, Austria, España, Colombia, Brasil, Italia, Croacia y Noruega. Colaboramos con Procine, que es una institución del gobierno de la ciudad. Entonces, con lo que trabajamos con ellos, precisamente, es una propuesta para llegar con la programación de cortos de animación a muchos espacios de la ciudad. La animación con música, teatro, danza, GIFs y otras disciplinas artísticas se fusionan en Animasivo. Saber que la animación es un lenguaje que está en todos lados, desde anuncios de bancos a campañas políticas, a comerciales, a videojuegos, es muy, muy amplio el espectro. Para el próximo año, se presentará el DVD de los cortos en competencia de este festival. ¡Gracias!